¡Bendiciones! Bienvenidos a Cristo Juvenil TV. En esta ocasión traemos una videoreacción de esta que estamos haciendo en el tiempo de cuarentena con nuestros invitados Rafael López y Silen García. Ya hoy vamos a reaccionar al nuevo tema de Redimido junto con Evan Kraft titulado Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces, vamos allá entonces. Si vemos la primera escena que vemos del video, realmente tiene que ver como con un estilo de campestre, ¿verdad? Como algo montaña, algo vintage. Vintage. Tú sabes que eso iba a decir que en ese estilo que viene el video, Redimido subió algunas imágenes también, posteó algunas imágenes dando preview de lo que sería este video. Y se ve bastante atinado para este tiempo. Desde el mismo título de la canción, dado el momento que estamos viviendo, todo va a estar bien. Yo creo que es la noticia que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios para este tiempo. No sé, Rafael, que tú crees en ese sentido. No, claro. Mira, antes de escuchar la canción sobre el concepto, viendo el entorno del video y viendo simplemente el título del mismo. No, claro. Eso es lo que en una canción tú tratas de transmitir, no solamente en lo que dice la letra, sino como ahora mismo lo audiovisual tiene tanto peso. También tú tratas de transmitir lo mismo que voy a cantar, la gente lo pueda ver. Y algo que quiero destacar es que Redimido vuelve a apostar a esta unión que ha hecho con Evan Kraft, que le ha ido súper bien. Ellos tienen como ese engagement, ambos los dos, para aquellos que no lo sepan, Evan Kraft, ese nombre no es latino por ningún lado. Usted no va a conocer a ningún Evan Kraft, ni mexicano. Los Kraft no son mexicanos ni guatemaltecos. Pero Evan Kraft estuvo mucho tiempo en las misiones, por su pasión por el Señor, aprendió el español y ese es el engagement que Redimido y él han tenido y por eso han hecho varias colaboraciones y Redimido vuelve a apostar por entender que Evan Kraft era la persona indicada para este tema. Sí, ya todos recuerdan el tema Viviré, que fue un tema que se... Y otro tema que es de la producción de Evan, que es art de mí, que es como una adoración así parecido a este tema, realmente así como un slow más suave. Entonces, yo pienso que Redimido es un estratega, realmente. Él se monta en los temas de la palestra y este tema va justo a lo que estamos pasando. Entonces, vamos a ver. Como dicho esto, porque quizás quien no te conoce lo puede tomar por otro lado. Usando esa... No es simplemente montarse en términos despectivos, sino estar acorde y atinado al momento preciso donde se requiere esa palabra de parte de Dios. Todo va a estar bien. Así es. Hay un hombre que calma Todo temor El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Si vemos a Evan, es estar básicamente refiriendo a alguien. Ese alguien, me imagino que ya todos conocen de quién se refiere. Y es prácticamente parte de la introducción de este tema a guitarra. Bien, 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 bien agradable. Bien, bien, bien agradable. Suena y tal como Rafael decía, ajustando lo audiovisual a lo que suena. Pero es interesante esa misma parte que tú planteas. Y mira cómo inicia la canción. Hay un hombre que calma. Viene a traer esa palabra de calma en medio de la crisis, en medio de la ansiedad, en medio de la condición que ahora mismo está viviendo el mundo. Es así. Es así. Eva, lo que está declarando en el inicio de la canción, desde lo que se vea y a lo que comenzamos a escuchar ahora, es de que nosotros podemos escuchar muchas cosas, pero la verdadera calma, la verdadera paz que mi corazón puede sentir es cuando el nombre, que es sobre todo nombre, es aquel nombre que tiene el poder de cambiar la tempestad. No solamente la exterior, porque la exterior, porque la exterior tal vez puede estar igual, pero si hay una tormenta dentro de mi corazón, cuando su nombre es proclamado en mi vida, todo entra en paz. Así es. Continuemos. Este es prácticamente el coro de la canción. Guau, qué dulce sonó eso. Seguimos a guitarra. No, y que el coro realmente, él sabe que el coro, las canciones son la parte que más se queda, es la parte que como que se te queda en la mente, y mira como dice, todo va a estar bien, y después entra como si, como lo mismo, pero en inglés. Lo mismo, todo va a estar bien. Yo quiero decir esa palabra, eso es lo que me llega a mi mente, todas esas imágenes que hay en internet, muchas figuras que representan a Dios agarrando el mundo, que en estos momentos, eso es lo que está pasando. Dios está tomando el mundo para que lo caótico aún no se pierda, o sea, que la gente no salga vuelta loca a la calle, corriendo por el miedo, por las cosas. O sea, todo va a estar bien. Y ahora parece que va a entrar redimido, lo vemos caminando prácticamente cuando, ya cuando pasa, estos tipos de imágenes, un video, espera de que algo pronto va a venir de parte de él, o sea, que va a entrar a reaccionar al tema. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. Más cuando no es un rap, cuando es un tipo de oración así, es porque las palabras están conectadas una de otra. Sí, pero el fraseo no deja de ser interesante y ver cómo él combina lo que son estas rimas y las conjuga en una oración. No sé si me van a entender que fue parte de, bueno, ha sido en muchas canciones y en ese gran éxito que muchos conocerán, el nombre de Jesús. Él entra clamando al Padre, él entra en una oración y hace de la canción, del fraseo que usa en cómo entra una oración. Y se mantiene en el tono, inclusive, la calma que transmite la canción. Esa parte también, aparte de lo que se está manifestando, pues es algo interesante que ministra mi vida en este caso. Y que podemos notar algo de redimido. Redimido conocemos que es un rapero probado y que cuando, y en el momento donde tiene que denunciar algo o algo está pasando y a través de sus letras, lo hace de manera muy, muy responsable. Pero cuando, pero cuando hace estas canciones como de un corte, como miren, vamos a sentarnos ahora, vamos a entrar en quietud, así como si le mencionaba el nombre de Jesús, su última canción también reciente, que está calientita, que es Jesús. Y esta canción, redimido entra con las siguientes expresiones. Me encuentro vulnerable ante lo que está ocurriendo. Jesús, y creo que lo que redimido está expresando, no solamente expresa su sentir como persona e individuo, sino que está hablando de una generalidad, de como todos nosotros ante lo que está ocurriendo ahora mismo, puede ser ese sentimiento que todos nosotros tenemos ahora. Y creo que no solamente él está hablando de él, sino de la condición en que muchas personas se pueden encontrar ante lo que está ocurriendo ahora mismo. Y ustedes saben que redimido ya ha experimentado esto, porque si no vamos atrás, dicho por él mismo, una de las producciones o, bueno, una de las producciones más relevantes que le dio más impacto o más fama mundial a él fue la que él hizo con Adoradores. Él cambió un poco su línea de rap para entrar en una fusión con Adoradores, con Michael Sui. Marcó un antes y un después, esas canciones. Eso es así. Entonces ya redimido sabe la química, cómo entrar en esas adoraciones así. Y esto es lo mismo, lo estamos repitiendo aquí. Entonces vamos a seguir a ver qué nos trae más redimido con su lírica. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que... Que aquí hay tantas cosas. No, hay mucho. Hay demasiado de donde tomar. Y yo me quisiera centrar en... Para que ustedes sigan... Yo voy a coger estas dos y ustedes pueden seguir con lo otro. Me quiero centrar en dos cosas. Ale está hablando, estoy caminando y todo se ve gris. Todo se ve de una perspectiva que para mí no es favorable. Y he mencionado dos cosas. Aunque no te puedo ver y aunque no te puedo sentir. Y creo que lo que Redimir está expresando ahí es una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro caminar con el Señor. Es que hay circunstancias y hay situaciones en donde uno no puede ver qué Dios quiere hacer. Y uno muchas veces no puede sentir lo que Dios quiere hacer con todo esto. Y por eso muchas veces esa frase que muchos de nosotros hemos dicho no cobra vida. Yo he escuchado una frase que dice, no, porque lo que es de Dios te da paz. Lo que es de Dios para tu vida te da paz. Pero hay cosas que si yo me voy a lo que es el sentimiento de la paz y no a la convicción de lo que es la paz. Él es mi paz. Y aunque anímicamente y aunque almáticamente yo no sienta la paz, si yo sé que Dios camina conmigo, si yo sé que Dios está dentro de mí, esa es mi seguridad y esa es mi paz. Y muchas veces me voy en esa parte del sentir. Muchas veces nosotros queremos que lo que estamos sintiendo cambie. Pero creo que nuestra vida, por más circunstancias que pueda haber, no pueden ser direccionadas a lo que yo sienta. Porque si yo quiero obedecer la voz de Dios por como yo me siento, si yo me siento decaído, si yo me siento deprimido, si yo me siento mal, no voy a caminar en pos de eso. Sino que Dios nos está llamando a que confiemos en él a pesar de que no veamos nada y a pesar de que anímicamente o almáticamente no sintamos nada. Para que nuestra fe no dependa de lo que vea o de lo que sienta. Amén. Amén. Bueno, yo pienso que hay un fraseo ahí de una de las canciones más populares, por lo menos ahora mismo en Adoración, que es esa. Que aunque no te vea, te puedo sentir. Aunque de mis ojos. No, yo creo que la que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y también es, exacto, que aunque no pueda ver, está sobrando. Y que. La que yo dije valia también, la que yo dije valia también. No, sí, sí, claro. Hay que dar eso. Hay que dar eso. Aunque mis ojos no te puedan ver. Pero yo pienso que muy, muy atinado la letra, porque básicamente si le llevamos a lo que estamos viviendo hoy en día con este brote, con este virus que está a nivel mundial, los días aparecen grises. Nosotros nos levantamos otro día y lo que vemos es el pico que sigue subiendo. Más lo que vivimos en República Dominicana, que el pico cada vez más va subiendo, va subiendo. Estados Unidos. Hay una sobre, hay una sobre información. Hay una abunda, sobreabundan las malas noticias en este tiempo. Y por eso resalto tanto, y lo hacíamos al principio, y lo hacíamos también en otras reacciones, como canciones como esta, para este tiempo, viene realmente en el sonido de lo que Dios quiere que nosotros manifestemos y expresemos y prediquemos. Y en este caso resalto nuevamente el modo de oración en el cual se hacía, pero la convicción y la confianza de que todo va a estar bien. Esa es la palabra. Esa debe ser la oración de todo cristiano en día. Eso es así. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Déjame parar aquí un poco, porque veo algo que es muy interesante. Aquí acaba de salir Dalí, ¿sabes? La esposa de Redimido. Y Tanque, como tomando... Eso será... Eso será... Mate. Mate, mate, mate. Mate, argentino, su mate. Pero... Los argentinos que comenten aquí... Sí, sigue ese ambiente agradable en el video. Está genial. Está muy, muy... Yo creo que esto me da como tipo, no sé, Texas, algo así. Como, no sé, como ese flow de americano así. Pero no, muy bien, mira... Eso es lo que me da mi Jarabacoa ahí arriba. Señores, Jarabacoa, lo que son de otro país. Una provincia cerca de las zonas montañosas de nuestro país. Pero no, vamos a seguir, pero me causa mucho sentimiento esta imagen. ¿Cómo comparte en familia? Me imagino que ya Samantha debe estar por ahí, porque si salió Dalisa, Samantha, la hija, debe estar... Entonces, ¿cómo tú... Incústame, Silen, ¿cómo tú... La imagen que ellos están proyectando ahí... Señores, allá afuera el día está gris. Miren cómo todo se ubicó desde un ambiente. Por eso hablábamos del audiovisual. Todo se está mostrando allá afuera, de que está lloviendo y el día está gris. Hay que estar en la casa. Señores, pero aunque está lloviendo, aunque el día está gris, todo va a estar bien. Porque estamos en las manos del Señor. Y la convicción que Redimido siente de que todo va a estar bien, se lo está transmitiendo a su esposa. Y su esposa, cuando la niña le pregunta, en un caso de Samantha, la niña, Mami, pero no vamos a salir a jugar. Mami, pero no vamos a salir para afuera. Es un ejemplo que estoy poniendo normal, que lo tiene toda la familia. Ella le va a decir, tranquila, Samantha. Everything is okay. Todo va a estar bien. Entonces, es un asunto de que esta verdad, de que sabemos que Dios está en control, lo que Evan Craft está cantando, de que, Señor, el mundo está en tus manos. Espérame, a ti nada se te está escapando. Es un asunto de que, aquello, bueno, en el caso de Silen, que tiene su familia, yo que vivo aquí con mi padre, tengo hermanos. Esta es una verdad que nosotros debemos transmitir a otros. Así como Redimido se le está transmitiendo a su esposa. Y miren cómo se pueden ver sus caras de plenitud. Pero su plenitud no es su confianza. Porque él expresó hace un momentico, más arriba, que estoy analizando. Yo me encuentro vulnerable. Yo no sé qué hacer ahora mismo. Yo tengo una condición de que yo lo que estoy viendo es la realidad. Pero yo quiero confiar en ti. Y cuando ya, entonces, cuando dejamos que la paz de Dios, que no es el sentimiento, nos gobierne. Entonces, esa verdad se la comenzamos a transmitir a otros. Amén. Amén. Bueno, si hay alguien que está aquí viendo esta videojera de Argentina, comente aquí abajo, ¿verdad? Y like mate. Llegó Samantha, señores. La que más, la que estamos esperando. Sigue todavía como el mismo estilo del video. Algo familiar, compartiendo. Aunque la cosa esté fea, ¿verdad? Todo va a estar bien. Como transmitiendo esa paz. Que creo que ese video le cae justo, justo al estilo y al mensaje, pienso, principal del tema. Que es todo va a estar bien. Eso es así. Vamos a ver. ¿Qué más? Aunque todo se ve oscuro, pronto y volverá a salir el sol. ¿Qué más? Se ha metido su frase ahí. Volveremos a tomarlo de la mano. Volveremos a abrazarnos. Guau. Algo que ha cobrado tanto valor hoy en día. Guau. Volveremos a abrazar los abrazos, los apretones de mano. Guau. Eso. Yo pienso que luego pasa todo esto. Esto realmente va a tomar el valor. El valor que pocas personas le dan a los abrazos. Al cariño, al afecto. Los latinos somos gente experta en abrazarnos, en apretarnos la mano. O sea, hay como un calor que uno siente, como una alegría. Tú puedes abrazar a una persona que en el mundo realmente eso me llena de emoción porque en medio de la congregación y gran parte de lo que nosotros hacemos y digo emoción, pero es realmente algo que conmueve mi espíritu. Porque en medio de la situación, Jesús tenía contacto con la gente y vemos a Jesús en contacto con leprosos y vemos a Jesús en contacto con personas. Y bien, y no estoy diciendo con eso que es momento de abrazarnos, porque la misma palabra declara que es momento para todo. Pero yo leer esto, volveremos a abrazarnos, pues me lleva, por ejemplo, cuando nos abrazamos al final del culto, por ejemplo, y nos damos ese abrazo en un momento determinado. Alguna persona que quizá es el único momento, no sé si me voy a entender, que en toda su semana, el único momento donde alguien le da un abrazo y le dice, ¿cómo tú estás? Y nosotros los que trabajamos con jóvenes, sabemos que quizá es el único momento donde alguno de estos jóvenes se siente verdaderamente amado. Y no es que si no se abraza, pues dejará de sentirse amado, porque obviamente Dios sigue amando. Pero son los gestos que en algún momento, pues volverán a pasar y saber que todo va a estar bien. Eso nos lleva a otra, otra convicción y otro nivel, otro nivel de fe. Porque pasa circunstancias en las cuales quizá por una otra razón no se puede. En el caso tuyo, Rafa, por ejemplo, tu esposa está aquí en la República Dominicana. Tú estás allá en los Estados Unidos y tú decirle, mi amor, en algún momento nos vamos a volver a abrazar. En este caso, por el distanciamiento que tenemos, pero eso te da cierto, cierto esperanza. En el caso de ustedes, lo mismo pasa con la congregación. Ahí me impactó mucho esa parte. Es así, yo creo que esta circunstancia que estamos viviendo hoy nos está haciendo valorar lo que verdaderamente es esencial. Yo creo que Dios nos está llevando a que lo esencial cobre prioridad en nuestras vidas. Démonos cuenta que ahora mismo, cuando estamos yendo al supermercado, no llenamos el carrito de helado, no llenamos el carrito de palomitas, no llenamos el carrito de cosas de justos. Estamos llenando el carrito de cosas que son esenciales. Sabemos que hay huevo y hay aceite, hay arroz, cosas que nosotros sabemos que son prioritarias. Y creo que Dios nos está llamando a que lo que cobre valor en nuestras vidas es aquello que es esencial. Esos abrazos, esos apretones de mano, ese acercamiento que teníamos con ese amor que el cuerpo de Cristo se expresa cada vez que se reúne. Yo creo que Dios nos está llamando a valorar esas cosas que son lo que es esencial. Nada, yo creo que aquí termina el video y lo veremos a estar juntos. Adiós. 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 Todo va a estar bien. Señores, muy, muy bueno este video. Cabe mencionar que al momento de la grabación del mismo día, ocho horas después de su estreno, ya es tendencia número uno en República Dominicana. Me imagino que en otros países también y ya tiene casi más de medio millón de visitas. Y no, señores, vamos a hacer tendencia. Vamos, vamos a hacer tendencia este tema. Vamos a proclamar que todo va a estar bien. Vamos a compartirlo con nuestros amigos. Y me gustaría que aquí abajo, que ustedes puedan comentar qué parte le llegó al corazón de este tema. Qué otras canciones incluso le gustaría que nosotros reaccionemos. Y no olviden compartir esto con sus amigos y suscribirse realmente más que todo. Y no sé si alguien tiene que decirlo, muchachos, ¿verdad? ¿Todo bien para allá? Dale, dale, que se suscriban, comenten, le den like, compartan y demás. Eso va a ser. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Nada, mi gente, hasta otra ocasión más de Cristo Juvenil TV. ¡Suscríbete al canal!